Anda rondando un organismo, ser extraño que no está vivo, tienes que cuidar de ti mismo, aguas, puedes ser sorpresivo. Detrás de un pasamanos, se esconde David Covey, siguiéndote los pasos, él también te quiere a ti. Recomendaciones tiras de alhojas, por piedad usa el tapabocas, pero chavalo no te sientas librado, te puede pescar en el supermercado. Cuidado que respiran criaturas, con los favores del viento, hay balo vuelo en las alturas, entrando a tu vida por el aliento, pues David salta desde la basura. En un rimpón agazapado, para pillarte en el supermercado, que todes querides no bajen la guardia, no se cortesía, obtenga su distancia, para que David o Vida algún día termine entre nosotros su estancia. ¡Gracias! ¡Gracias!